Esto es cero Hoy me siento a esperar Soy inútil como siempre Presenciando una vuelta más De nuestra esfera azul Un cielo negro Me siento gris Una pared de tranquilidad Me mantiene atado aquí Me siento vivo Es una historia con el mismo final Para ti, para mí Es otra historia Con un triste final Es así Todo Vuelve a comenzar de cero Algunas veces Se se acabe Se acaba el tiempo 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 Es una historia Una historia con un triste final, es así, todo puede comenzar de cero Es una historia con un mismo final, para ti, para mí Es otra historia con un triste final, es así, todo puede comenzar de cero Todo puede comenzar de cero Todo puede comenzar Todo puede comenzar de cero Todo puede comenzar de cero Un triste final Buenas noches Esto es 13 lunas Gracias por venir Gracias, aplausos a los músicos Buenas noches Nos vemos pronto Gracias, aplausos a los músicos Gracias, aplausos a los músicos Gracias, aplausos a los músicos